El Parkinson es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta al sistema nervioso central. Se produce por la disminución de la actividad de las neuronas que forman una sustancia llamada dopamina, la misma que le da movilidad al ser humano. Al afectarse estos núcleos, al disminuir la dopamina, el paciente va a presentar temblor, rigidez, problemas de memoria, problemas de lenguaje, lentitud en el procesamiento de la información y también afecciones como depresión. La incidencia de esta enfermedad es más frecuente en personas mayores de 60 años, pero uno de cada 10 son menores de 50. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Son personas que pueden, por ejemplo, tropezarse a cada instante y no saben por qué. Otra molestia es que notan que o el brazo o la pierna de algún lado del cuerpo es más lenta. Otro signo es el temblor, que aparece igual en un lado del cuerpo. Se calcula que existen aproximadamente 30.000 personas con este mal. Hay algunos medicamentos que pueden inducirnos a lo que llamamos un parkinsonismo, se deba al uso de algún medicamento. Traumatismos, enfermedades cerebrovasculares, es decir, víctimas infartos que puedan estar sucediendo en el cerebro y también producirnos síntomas que tiene la enfermedad de Parkinson. No olvide consultar con un especialista. Estas enfermedades neurodegenerativas no tienen cura. Solo podemos atenuar o retardar la gravedad de los síntomas, mejorando la calidad de vida del paciente.